Música 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 Bueno Esto es Acá Mirá vos Lo que necesitabas Justo para un abogado de arquitecta No, en serio te lo digo Me hacen las paredes Lavo las puertas ¿Eh? Bueno vení que tengo por la cocina Bueno, a ver A ver que tal es ¡Epa! Mirá la mesa que tiene ¡Ah! ¿Por qué? Si estoy hablando en serio ¿Te gusta? Me encantaría vivir en tu barrio Si, pero no tenía muebles todavía Bueno, pero cuando lo descolgo Queda raro ¿Sabes lo que falta para eso? ¿Colchón tenés? ¡Ah! No tengo silla, no tengo mesa, no tengo nada Si No hace falta una buena biblioteca Un par de sillones más como esta Un par Como dije Si Demasiado sería eso, ¿no? No, vale Dale, cortala Va a quedar espectacular este lugar Bueno, pero que hago mientras tanto? Víctor, no tengo nada Si Si Más acá te da mi sillón Eladera por lo menos tenés Vacía Ni cubito tiene No lo piensas que tiene todo, po Quiero llenarla, eso es lo que quiero Bueno, compramos algo para comer Dale ¿Listo? Tomá, 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 tomá No, callá toda la boca a usted Esta vez invento yo Mi cara de cansado, Dios mío No sabés lo que es el estudio, mi alma, no sabés Y bueno, ¿no querías trabajo? Si, bueno, el tema es cómo sacar tu trabajo Está lleno de trabajo y encima sin Alejandro Ah, por ahí venía la cosa, ¿eh? Lo extrañando, te resignás a que lo hiciste No, no, no es por egoísmo, es por necesidad Estoy pensando en serio en contratar a alguien para que me ayude Porque me van a tapar los papeles, que veras Hola, Guillermo Hola, nena Mami, ¿qué onda subirías a unos cafés? Así nos bancamos un poco mejor ¿Falta mucho? Más tarde Bueno, sí Ya ve yo ¿Qué pasa? Quiero hablar con vos, Molina Mirá, mirá, acá está, todas las características del movimiento ferido, huevo Vea Todo eso, ¿eh? Pero no es mucho, Paola es fundamental No, no, chicas, yo no llevo, no, por lo que me ponga no llevo Yo no me presento ¿Qué? ¿Te volviste loca? No me voy a borrar ahora ¿Para que me bochen? Nosotros te vamos a apoyar, Paola No, Silvana no hay como, no puedo retener eso, es mucho Vas a poder, si nosotros ayudamos Claro, Paola, entre todas, dale Voy a tener que estudiar toda la noche Y bueno, nos quedamos con vos No, no quiero que se claven por mi culpa Nada que ver Vas a ver que entre todas Y con el café que va a traer Mariana No nos va a parar nadie No entiendo qué me querés decir con esto del trabajo Mirá, antes de la feria judicial de enero Los estudios se ponen imposibles El mío no es una excepción Estoy tapado de demandas que contestar y todo eso Sí, está bien, todo eso lo entiendo Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso? Que a mí siempre ocurrió que va a haber estas vacaciones Por ahí podés venir al estudio, darme una mano Y después te ganás unos manguitos que nunca vienen mal ¿Haciendo el trabajo que hacía Alejandro? ¡Haciendo el trabajo que hacía vosotros todo de ellos! ¡Fé до mierda! Así